...cosas, administramos sin remor, porque no solamente gobernar es gastar, sino también cobrar bien impuestos. Y en ese sentido, decirle al Consejo de Migrante que tiene que tener la tranquilidad de que cuando compare la fiscal impositiva de este municipio con la mayoría de los municipios del Correo Borelense, se va a encontrar con la matriz más progresiva en términos de tributos de todo el Gran Buenos Aires. Porque sepa, señor Presidente, que el año pasado, a fines del año pasado, este Consejo nos dio la posibilidad de que este año cuando emitíamos las partidas municipales 15.000 cuentas de esas que nos pueden, de esas que son, de los que menos pueden, fueran con deducción a tasa cero para poder empezar a incluirlos en la prisión del Pago. Casi como esas 15.000 cuentas en esto de ser responsable fueron a tasa más bajo o a tasa cero, tenemos la satisfacción de que cuando miramos la tasa de seguridad y higiene del municipio y comparamos, por ejemplo, el primer trimestre del año 2010 con el primer trimestre del año 2011, nos encontramos con que esa matriz de ordenanza fiscal impositiva que le dio este cuerpo a la comunidad de Tigre hizo que aumentara un 109% la tasa de verificación de seguridad y higiene. Y no es porque fuimos por el pequeño comerciante, fuimos de socios con 400 empresas que empezaron a pagar de acuerdo a lo que facturaban, porque teníamos un sistema que castigaba la cantidad de empleados y fuimos así un sistema en el cual somos socios en las ganancias o en la pérdida de nuestras empresas. Y vamos, por sobre todo, a todos, le damos un invierno a los que no van a ser de Chile.